queremos darle una muy buena noticia ya somos más de 100 mil suscriptores en youtube y esto gracias a cada uno de ustedes y seguimos creciendo por supuesto seguiremos trabajando para darles la plataforma más completa de noticias así que si no se ha suscrito le invitamos a que lo haga y se activa la campana de notificaciones podrán ser los primeros en enterarse de nuestras noticias y bueno ya lo saben búsquenos como mundo cristiano un recorrido por las últimas noticias de la iglesia en el mundo